La quinta dimensión, esto lo he desconocido y si se quieren sorprender, este programa es para ustedes. Y si no, igual véanlo, estoy seguro que puedo hacerlos cambiar de opinión. En episodios pasados les conté sobre un grupo de científicos que estaban buscando una partícula hipotética que en teoría puede actuar como un portal a la quinta dimensión. Lo primero que hay que entender es que la quinta dimensión es un concepto que existe en muchas aristas, por ejemplo en la física, en la matemática, incluso hay personas que defienden que es un estado de conciencia. Pero esos vienen siendo sus amigos woke o pachamámicos, como quieran llamarles. Pero acá vamos a pegarnos estrictamente a la ciencia, a lo que se sabe, a lo que se propone y a lo que se especula. Comencemos. Empecemos por lo más básico, las dimensiones. A veces confundimos las dimensiones con universos paralelos, que no es lo mismo. Un universo paralelo es en el que, por ejemplo, Donald Trump fue un buen presidente y no presenta una amenaza a las bases de la democracia moderna. O en el que el COVID fue un simple resfriado, pero eso es todo un tema aparte. Para explicarlo de manera muy sencilla, las dimensiones son las diferentes facetas de lo que percibimos como la realidad. Desde niños se nos enseñan que existen tres dimensiones, largo, ancho y profundidad. Y gracias a la teoría de la relatividad de Einstein, muchos consideran al tiempo como la cuarta dimensión por la forma en que controla las propiedades de toda la materia conocida. Entonces, para explicarlo con un ejemplo, si agarramos y pateamos una bola, esta obviamente se va a mover. A lo largo de ese movimiento vemos las primeras tres dimensiones, largo, ancho y profundidad. O más sencillo, izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante, atrás. La cuarta, que es el tiempo, la podemos percibir a través de la distancia que recorre la bola. Estaba en la posición A y luego de un plazo de tiempo llegó a la posición B. Entonces, en resumen, si juntamos las primeras tres dimensiones con la posición de un objeto en el tiempo, podemos conocer su posición específica en el universo. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Aunque hablar de diversas dimensiones puede sonar como algo sacado de una película de Christopher Nolan, la realidad es que es un concepto bastante antiguo. En 1854, el matemático alemán Bernhard Reimann presentó una hipótesis basada en la curvatura del espacio para decir que podían existir más de tres dimensiones en la geometría. Y así como él, han habido muchos. En 1974, Joel Schirk y John Henry Schwartz propusieron la teoría de las cuerdas que entre diversas cosas propone la existencia de al menos 10 dimensiones del universo. Todas estas dimensiones son las que conforman los diferentes aspectos del universo, las fuerzas elementales de la naturaleza y todas las partículas elementales. Y es acá donde las cosas se complican, porque explicar cómo interactúan estas dimensiones entre sí ya es bastante difícil. Entonces imagínense lo complicado que es demostrar su existencia, en especial si no podemos verlas. Y la solución que normalmente se propone son las partículas hipotéticas, pero más adelante vamos a hablar de eso. Por el momento, ¿qué es la quinta dimensión? Y antes de seguir, quiero que entiendan que estamos hablando de algo que hasta el momento no se ha podido mostrar, y que las investigaciones aún están en etapas muy iniciales. Entonces no es como que existe una definición del libro sobre qué es la quinta dimensión, o sea, no es como que alguien ha estado ahí para decirnos cómo es, eso está fuera de nuestro entendimiento. Lo que sí sabemos es que la especulación sobre una quinta dimensión comenzó en 1919 con el físico Teodoro Calusa. Él se puso a jugar con las ecuaciones de la teoría de la relatividad y se dio cuenta que si agregaba una quinta dimensión a la ecuación, pues no pasaba nada. Más adelante, Calusa sugirió que esta quinta dimensión tenía que envolverse alrededor de sí misma y lo llamó la condición del cilindro. Con este giro, logró que se mantuvieran los principios básicos de la ecuación de la teoría de la relatividad, pero a la vez creó una nueva ecuación que replicaba las expresiones del electromagnetismo. En resumen, lo que propuso fue que agregar dimensiones podría ser algo así como la goma que une a la física y al universo en general. En 1926, el físico Oscar Klein refino esta teoría y dijo que si la quinta dimensión realmente existe y es responsable en cierta medida del electromagnetismo, además de envolverse alrededor de sí misma, tenía que ser extremadamente pequeña. Y es que a veces como seres humanos pensamos que las cosas tienen que ser enormes, que las dimensiones tienen que ser gigantes, como universos o galaxias, pero en realidad no necesariamente. Entonces, estamos hablando casi que de una micro dimensión, algo imperceptible para el ojo humano. Esta teoría se conoce como la teoría Calusa-Klein y en pocas palabras lo que busca es conectar la gravedad y la fuerza electromagnética todo dentro de una misma quinta dimensión. Pero más allá de eso, lo que intenta es conectar todas las partes del universo en alguna forma que tenga sentido para nosotros los seres humanos. Esta teoría se convirtió en la base de la teoría de las cuerdas de la que hablé en el inicio. Entonces, ¿para qué estemos en la misma línea? En el papel, la existencia de una quinta dimensión es bastante obvia, en realidad cuando la vemos con ecuaciones, pero en la realidad aún no tenemos forma de verla y mucho menos de confirmar su existencia. Algo que sí les puedo confirmar es que convertirse en nuestros Patreons en patreon.com slash nopasanadaoficial es la mejor forma de ayudarnos. Por cuerdas que van desde los 3 dólares en adelante, nos pueden ayudar a seguir haciendo todo el contenido que a ustedes tanto les gusta. Es más, quién sabe, tal vez en algún momento les podamos ofrecer nopasanada en formato 5D. Con nosotros, acceso temprano a nuestros videos y muchas cosas más. De verdad, muchísimas gracias a todos los que ya nos apoyan y ojalá ustedes sepan suscribir. Pero bueno, es momento de que nos hagamos la pregunta del millón. ¿Cómo encontramos la quinta dimensión? Acá entran a jugar dos elementos, el gravitón y el gran colisionador de hadrones. Comencemos con el gravitón. Según la física cuántica, cada fuerza fundamental tiene una partícula que la lleva. Por ejemplo, la luz es transportada por fotones. Eso quiere decir que existe una partícula que transporta a la gravedad. A esta partícula creativamente le pusieron gravitón. Y en la teoría, los científicos han especulado que los gravitones pueden entrar y salir de la quinta dimensión. Y en general que se pueden mover a través de todas las dimensiones que existan. O que existen. Todavía no lo sabemos. Entonces, si esta partícula es real, podría explicar por qué la fuerza de gravedad es mucho más débil que las otras fuerzas fundamentales. Y es que a veces pensamos que la gravedad es sumamente fuerte e inquebrantable. La realidad es que si estamos bajo circunstancias correctas, es muy fácil de vencer. Entonces, volvamos a los gravitones. Porque el problema está en que nunca hemos visto un gravitón. Lo que la convierte en una partícula hipotética. Y acá nos hacemos la pregunta de nuevo. ¿Dónde puta se busca una partícula hipotética? Bueno, para eso está el gran colisionador de adrones. Mejor conocido como LHC de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. En pocas palabras, el LHC es un acelerador de protones de 27 kilómetros de circunferencia y que está a 175 metros bajo tierra, que dispara partículas a velocidades ridículas. Y cuando digo ridículas, me refiero a estúpidas, casi que a la velocidad de la luz. Según la teoría, cuando las partículas subatómicas, como por ejemplo, no sé, un protón, colisionan entre sí, pueden generar nuevas partículas. Entonces, el LHC se ha dedicado por los últimos 14 años a bombardear protones con la fe de que alguna de estas partículas que se forman en la colisión pueda ser el gravitón que tanto están buscando. Pero, hasta la fecha no se ha tenido suerte. Es más, la última partícula que se descubrió fue el bosón de Higgs en 2012. Y acá me voy a desviar un poco del tema de la quinta dimensión, pero es porque esto me parece una locura. El bosón de Higgs se le conoce como la partícula de Dios y es por una sencilla razón. La física cuántica presenta algo que se conoce como el modelo estándar, que es algo así como una tabla periódica, pero de todas las partículas que conforman la materia. Cuando el universo se creó, no había nada más que partículas elementales, que son los componentes más pequeños del universo. Esos que en teoría ya no se pueden dividir más. Estas partículas elementales comenzaron a interactuar entre ellas y, bueno, de ahí surgió toda la materia que conforma el universo. La partícula de Dios es tan importante porque dentro del modelo estándar es la que le da la masa a todas las partículas elementales. Y desde 1964 los científicos buscaron esta partícula hipotética por todos lados, pero fue hasta el 2012 que la encontraron usando el LHC. Volvamos a la quinta dimensión. Así como hay científicos que piensan que el LHC es la solución y no pierden la esperanza, hay otro grupo de científicos que han sido menos positivos y han asegurado que el LHC no es la forma correcta para encontrar partículas hipotéticas, y más bien que por el otro lado es la forma menos correcta de todas. ¿Existen otras formas de buscar partículas hipotéticas? En la Universidad de Washington tienen el Action Data Mark Project, mejor conocido como ADMX. En Japón existe el experimento Bell de la Organización de Investigación del Acelerador de Alta Energía. También existe el Chameleon Afterglow Search Experiment, mejor conocido como Chase. Incluso se ha propuesto buscar partículas hipotéticas en eventos gravitacionales extremos, como por ejemplo, no sé, una fusión de agujeros negros. Entonces, la verdad es que tenemos opciones, pero el LHC ha dado mayores resultados y por eso es el más prometedor. Pero la realidad es que el día de hoy no podemos ver la quinta dimensión, y si realmente existe, está más allá de nuestro entendimiento. A esto hay que sumarle que la teoría de las cuerdas no está ni cerca de estar lista. Todos los días, o por lo menos a cada rato, salen nuevas teorías sobre esto. Es más, los científicos se están basando ciegamente en aproximaciones que según ellos están cerca de las reales, pero la realidad es que no tienen ni idea de qué tan acertados están. Siento que les estoy matando toda la ilusión, entonces voy a intentar enmendar eso. Entonces les quería contar que si pudiéramos dominar la quinta y la sexta dimensión, pues básicamente tendríamos las llaves para viajar en el tiempo. Pero bueno, eso fue todo por este episodio. Como siempre, gracias por verlo y por apoyarnos. En la descripción les voy a dejar un par de links a investigaciones sobre partículas hipotéticas y la quinta dimensión por si quieren leer más. También les quería preguntar, ¿les gusta más este formato que es nada más explicar un tema o les gustaría, como el primero que hicimos, que eran varios temas? Entonces díganos, ¿cuál formato les gusta más? Acuérdense de darle like, guardarlo, compartir y suscribirse a nuestro canal en YouTube y si pueden, convertirse en nuestros Patreons. Gracias, nos vemos.